hola familia bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar una riquísima mantequilla casera así es de que acompáñenme a ver el proceso de esta fácil fácil receta que la verdad estaba ansiosa por hacerla y hoy que la hice quise grabar el vídeo para compartirlo con ustedes y ustedes no compren más mantequilla en la tienda sino que se la preparen ustedes mismas en casa con un solo ingrediente vamos a estar utilizando heavy whipping cream o crema para batir que sea ultra pasteurizada para que les salga mucho más mantequilla yo traté de agarrar de esta que viene más que todo como de granjas de la más según verdad de la más natural posible la voy a batir un poquito y la voy a llevar al contenedor donde voy a estar batiendo lo puede hacer también con batidoras manuales y este proceso pues tarda un par de minutos no es demasiado pero la verdad que vale mucho la pena vamos a comenzar a batir con la velocidad media y luego que ya vaya batiendo le vamos a ir subiendo poco a poco la velocidad y ya ustedes van a ir viendo que va a ir espesando y cada vez se va a poner más y más espeso y luego cuando se vaya subiendo más de espeso ustedes le van a subir la velocidad más alta para que de esa manera esté haga más bien el proceso de sacar toda toda la mantequilla de su crema para batir y también decirles que yo voy a estar utilizando un plástico aproximadamente estoy usando un plástico de estos pero realmente usted puede ponerle una mantita un mantelito porque lo que pasa que ya cuando empieza a dividir el suero de la mantequilla empieza a hacer un desorden de reguero de líquido pero si ustedes lo tapan eso les va a ayudar para que no hagan ese desorden en su cocina no miren al final así es como quedó les dije que si iba a ser un desorden total al final y lo que vamos buscando cuando ya es el punto cuando ya se recoja y la mantequilla es porque ya está tengo aquí la mantequilla voy a tratar lo más posible de recogerla con mi mano acá en un contenedor con agua aquí le voy a agregar hielo este es hielo esto es como para para purificar la mantequilla porque la mantequilla la voy a pasar por el agua con hielo y la voy a ir como estirando como para que él a la hora de meterlo pueden si tienen un molde mucho que mejor porque así la pueden ustedes en moldar y yo quiero tratar como de darle una figura o un modo cuadrado así larguito bueno ya que lo tengo ahí voy a usar de este papel que es el papel que se utiliza para cuando horneamos galletas pues es mantequilla verdad ya si ustedes lo quieren con sal le ponen sal pero yo no le voy a poner sal porque mantequilla con sal tengo de la tienda así de que esta la voy a dejar sin sal porque más que todo para los postres o para el pan cuando esté horneando y aquí pues le vamos a envolver este papel no deja que se que se pegue ya cuando esté fría completamente que lo ahorita lo vamos a llevar al refrigerador y cuando esté frío completamente ya ya lo pueden partir a su mejor gusto un mejor doblez que es uno pero aquí tengo ya mi mantequilla esto que estuvo saliendo de la misma leche o suero que salió de la mantequilla no lo tiramos sino que lo guardamos y cuando hacemos pan lo utilizamos como leche